Para hablar del primer tema tecno de la tarde, viajamos a Israel, donde una empresa diseñó un sistema de drones que detecta cuando una fruta está madura para recolectarla. Según lo que comenta esta empresa, a la que creó este sistema que combina una base robótica con varios drones, año a año Israel pierde muchísimo dinero, millones y millones de dólares por la fruta que se echa a perder, fruta que se pudre, que no llegan a recolectar a tiempo. Por lo tanto, decidieron ponerse mano a la obra y diseñar este robot israelí, un robot con drones que utilizan inteligencia artificial y que utilizan también un sistema de aprendizaje automático para detectar manzanas maduras antes de sacar la fruta del árbol. La compañía dice que se espera que la población mundial aumente, lo que requerirá un aumento de la producción de frutas y otras producciones agrícolas para seguir el ritmo, además de sus capacidades de cosecha, los robots también sirven como agentes de datos, recopilando información continuamente, datos que a la larga les sirven a los productores. Según se puede leer en la página web de la compañía, esperan que siga avanzando el desarrollo de este robot que ya está siendo utilizado en algunas partes de Israel. Los robots funcionan con gas y electricidad, están atados por lo que no necesitan aterrizar para recargarse y cada drone está equipado con inteligencia artificial avanzada que le ayuda a determinar si una fruta concreta ya está lista para ser recolectada, cuál es la mejor manera de girar y retirar la fruta de la rama con su brazo mecánico de un metro de largo y si tiene manchas que la hacen invendible y por tanto debe ser desechada.